Las personas interesadas en acceder a este beneficio que la Casa de la Cultura de Iquique entrega de manera gratuita lo pueden hacer a través de la página casacultura.icucu.cl Talleres de yoga, danza, coro, ballet son algunas de las alternativas que este recinto cultural imparte de manera gratuita. Este viernes le toca al grupo Borsalino, después está el grupo UMA el próximo viernes, después viene Calichal, también va a estar con nosotros, y termina un grupo sorpresa que está por confirmar en este momento, estamos ahí en las conversaciones finales. También tenemos otras actividades que son para todo público, como por ejemplo el yoga, Kundalini Yoga, que son los días domingo, que ya es un clásico con nosotros a las 11 de la mañana, totalmente gratuito y abierto. También está biodanza, que son los días jueves. Tenemos talleres de coro, de voces blancas, con el maestro Gonzalo Calle. Tenemos ballet, en nivel iniciación, con la maestra Mirna López. También se dictarán talleres de historia regional en un convenio con la Universidad de Tarapacá, que será certificado. Estamos desarrollando este taller de historia regional con un equipo de historiadores y arqueólogos que forman parte del Departamento de Historia y Ciencias Geográficas de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique. Entonces, son nueve sesiones en que este equipo de profesionales, que los dirige el doctor Alberto Díaz Araya, van a estar dando charlas, y las charlas no consisten en un repaso cronológico de la historia de Tarapacá, contando cosas que se pueden leer en Internet o en Wikipedia. Este taller contemplará la exposición del Iquique Urbano, la Pampa, la participación de la mujer, de los pueblos indígenas durante la colonia, organización de la fiesta de la tirana, entre otras temáticas interesantes de nuestra historia. Son nueve jornadas que se inician este lunes, 8 de enero, a partir de las 19 a las 20.30 horas. Gracias.